Santiago de los Caballeros desde su génesis también se conformó fortificada para garantizar su seguridad. Hoy nos encontramos en las instalaciones de la Fortaleza San Luis, desde donde por más de 500 años se ha ayudado a construir la historia de Santiago de los Caballeros. Si bien en estas instalaciones aún permanecen algunas oficinas públicas, como la de la Autoridad Metropolitana del Transporte, AMET, la edificación en su gran mayoría funciona como un museo. La exposición principal está agrupada en un gran salón en el cual podemos revivir 500 años en pocos minutos. Bien, mi nombre es Eknaraz, yo soy el director e historiador aquí en el Museo Cultural Fortaleza San Luis, dándole la bienvenida a todos los que nos visitan y tengo para contarles del lugar los 500 años de historia que tenemos aquí. El museo fue fundado para el 2005 con el fin de evitar que el lugar se convirtiera en un palqueo público. Y no sé si ustedes se dan cuenta que al venir al lugar uno viene subiendo. El lugar fue uno de los tres cerros gineris que rodé el caco histórico de Santiago, los cuales se dedicaron a hacer artesanía usando los cuatro elementos de la naturaleza. Estos taínos, llamados gineris, fueron tomados por esclavos durante lo que fue la fundación de la Villa de Santiago para 1495 a 1508. Convertido el lugar entonces en guarnición militar y en fortaleza Santiago. Luego, para lo que fue la invasión de Francis Drake, el famoso pirata inglés. Entonces, los militares castellanos construyen un reducto fortificado de madera de roble y barriles llenos de piedra para protección de la villa. Pero luego, con lo que fue la invasión francesa después del tratado de Basilea, entonces se reconstruye en mampostería al estilo medieval francés, para luego apodarlo con el nombre actual, Fortaleza de San Luis, haciéndolo homenaje al rey francés Luis X I. Y luego el lugar se convertiría en un reducto de patriotismo donde también se harían ciertas proclamas. Para 1844, el lugar se involucra en lo que fue la separación de la isla entre Haití y República Dominicana con la batalla del 30 de marzo. El director del museo, Ignar Sarante, se encarga personalmente de guiar a los visitantes por las instalaciones al tiempo que ofrece las informaciones detalladamente de cómo ocurrieron los hechos. Luego, para 1857, entonces el lugar con lo que fue el derrocamiento de Buenaventura Baez, se proclama a Santiago como la primera capital de la República Dominicana. Para luego, para encontrarse en 1863, con lo que fue la anexión española, con el tratado de 1861 entre Santana y España. Entonces, se da en 1863, el 7 de septiembre, lo que fue el incendio de Santiago, provocado tanto por el general Buceta, español, que se encontraba en la fortaleza de San Luis, y Gaspar Polanco, el cual se encontraba junto con los patriotas en el Cerro de la Sabana, o Fuerte del Castillo, para incendiar todo Santiago. Luego de la partida de este presidente, Montcáceres, con su Guardia Nacional, entonces involucra la fortaleza de San Luis en lo que fue la intervención norteamericana de 1916 a 1924, involucrando así al presidente Horacio Vázquez, y con su destitución, entonces al presidente Rafael Estrellureña, y a Trujillo, y hasta la historia más reciente ha sido una fortaleza militar. Esperamos que todos ustedes visiten este reducto fortificado, el cual es como nuestra puerta del conde, aquí en Santiago de los Caballeros. En los jardines de la fortaleza de San Luis, también hay significativas piezas que van desde los bustos de los patricios y otros patriotas e indígenas, hasta armamento militar. Desde 1905 hasta 1907, este edificio que está a mis espaldas se constituyó en la cárcel de la de San Diego. Tanques de guerras, cañones y otra indumentaria militar también forma parte de la exposición de esta fortaleza San Luis, donde se espera que también se pueda construir un restaurante en lo que era la cárcel pública. También funcionan todavía oficinas de tránsito terrestre y otras oficinas estatales en estas instalaciones. Visite la fortaleza San Luis cuando usted visite la República Dominicana y Santiago. Yo soy Dilenia Cruz y les invito a que se suscriban a nuestro canal Dilenia Cruz Rodríguez en YouTube para que pueda recibir nuestras actualizaciones cada semana.